El vértigo postural es la sensación ilusoria de movimiento de los objetos alrededor de uno. El vértigo tiene varias causas. La que el otorrino laringólogo valora es el vértigo que se genera en el oído, en la zona vestibular, que es la parte del oído que nos ayuda a equilibrarnos. Sin embargo, también hay otras causas, como por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central en el cerebelo y a nivel ocular. Estos sitios todos tienen conexiones, entonces hay que hacer una revisión adecuada y un interrogatorio al paciente adecuado para saber en dónde está la causa del vértigo. Precisamente el paciente nos refiere como una sensación de que todo se mueve alrededor de él, o bien llega el paciente y nos refiere que siente que se cae en un vacío. Puede haber también dolor de cabeza o sensación de pesantes en la parte occipital. Es básicamente por un interrogatorio exhaustivo en el consultorio médico y por algunas pruebas que nosotros podemos hacer en consultorio o nos podemos apoyar de pruebas especializadas como lo es una electronistagmografía o una videonistagmografía. Dependiendo de la causa es el tratamiento. En este caso para el vértigo postural son unas maniobras de reposicionamiento para regresar a su lugar unas estructuras que de repente se despegaron y están rodando por todo el aparato vestibular en el oído. Y generalmente son curativas, o sea, las realiza uno en consultorio, se cura el paciente y nada más queda con cierta sintomatología que se va quitando al pasar los días. Y también nos ayudamos de medicamentos sistémicos que nos disminuyen la sintomatología que presenta el paciente en lo que el oído compensa ese padecimiento. Se considera una urgencia en otorrinolaringología. Realmente hay algunos factores del paciente que pueden desatar una crisis de vértigo, como por ejemplo que los lípidos en sangre estén altos, en este caso colesterol y triglicéridos, o también a veces se genera después de un traumatismo en la cabeza. Entonces pues son cosas que no dependen al 100% del paciente y pues no hay así como una manera de prevenirlas.